La lesión de Luis que es la más grave y la que más nos duele a todos a nivel personal Sobre todo a mí me afectó bastante el día del partido Ganar siempre da, construir desde la victoria siempre es mucho más fácil que desde la derrota El equipo tiene las ideas claras y sabe lo que hay que intentar hacer para poder ganar en Lorca Son tres puntos que como decimos es muy importante, un rival directo es algo más Y los objetivos siguen siendo los mismos, ganar cada domingo y si no lo conseguimos volver a ganar cada domingo Es viernes de previa en Popular Deportivo Diario, muy buenas noches y bienvenidos Vamos a comenzar a repasar los partidos que hay para los equipos de la región de Murcia este fin de semana Con novedades importantes, Fernando Carreño, muy buenas noches ¿Qué tal Felipe? Ha arrancado ya la jornada en Fútbol Sala, donde el Pozo está ahora mismo discutiendo una semana Terminando una semana muy complicada en el Palacio de los Deportes Una semana complicada en lo deportivo por lo que fue la derrota frente a Inter y sobre todo por lo extradeportivo Por todo lo que conllevó esa derrota, ese final de partido tan polémico Esa sanción de la que luego hablaremos de duda, de hecho partidos también a Mateus por la agresión Cuatro partidos, pero no queda otra que jugar y ganar en estos momentos frente a Santiago En casa no está Miguelín, no está Mateus, no está Andresito, no está Cardinal Pero hay que sacar el partido adelante porque ya es mucha la diferencia con Inter y con Barça Mañana derbi, Bodegas-Juan Gil frente a Plástico-Romero-Cartagena En fútbol, segunda división, mala semana también para el UCA Murcia en cuanto a lesiones Los buenos resultados, pues es lo mejor de este balance de las últimas cuatro jornadas Sin embargo, en el apartado de lesiones no está teniendo tanta suerte el conjunto universitario Sí, la alegría del partido en Elche con ese empate en el último minuto de ese gol de penalti Ha quedado empañada, sobre todo por la lesión de Luis Fernández de larga duración Pero también son varios los jugadores que están tocados para esta semana Cedric, Kitoko también fuera, Nono, por lo tanto, bueno, complicaciones para Francisco Bueno, el Real Murcia que quiere meterse con las esta semana en puestos de playoff Y tenemos un derbi también importante en segunda B entre el Lorca y el Cartagena Los dos líderes de la clasificación El partido más importante de la jornada sin duda El Lorca que ya llega con una brecha de tres puntos frente al Cartagena Que además le tiene ganado el golaveraje de la ida Por lo tanto, es un partido fundamental Pueden ser siete de distancia o puede que el Cartagena gane y recupere el liderato Partido muy importante Bueno, veremos cómo queda ese resultado este domingo Vamos a comenzar, no hay jornada de baloncesto en Liga Endesa Esta semana por la Copa del Rey Aunque eso sí, hay un bonito derbi también en Liga Eva Entre los dos primeros clasificados El Mirtia y el conjunto del UCA Murcia Vamos a arrancar con la segunda división Lo hacemos con el equipo universitario que dirige Francisco Problemas para el entrenador universitario Esta semana con el tema de los lesionados Difícil plantear una convocatoria con escasez de media puntas Y es que a la lesión de Luis Fernández Fernández que veíamos el pasado domingo Como se lesionaba de gravedad Pasará por quirófano el próximo martes Pues esta semana se ha unido la de Nono Que también estará aproximadamente un mes de baja Sí, se le van acumulando los problemas en la zona de la media punta Y la más importante y la más grave La de Luis Fernández Además ahora escucharemos a Francisco Que personalmente es una baja que le duele Es uno de los jugadores que llegaron en el mercado de invierno Que iba de menos a más Que cada vez estaba dejando más detalles Y se va a perder ya todo lo que queda de temporada Ya se le vio también al técnico universitario Conternado en la rueda de prensa posterior Al encuentro en el que tuvo la lesión Precisamente porque le había dado la confianza Y tenía muchas esperanzas puestas En este futbolista de cara al futuro Sin embargo, bueno, pues una temporada que se va a quedar en blanco Y con mucha fuerza Esperemos que salga muy bien la operación el próximo martes Y la recuperación Decíamos, un mes nono Y a esto se suma también La baja de Iván Salvador En este caso porque Por la cláusula que tiene firmado El conjunto universitario con el Valladolid Esa cláusula del miedo llamada Pues no puede disputar este encuentro Tres bajas en la media punta para Francisco Bajas importantes A ver a última hora Si mañana consigue O convence el estado de forma de Cedric Que también está tocado y arrastra problemas Por lo tanto, bueno, pues más problemas para esa zona Eran 25.000 euros lo que tenía que pagar el conjunto de Lucan Por poder disponer de Iván Salvador En este partido frente al Valladolid Pues una cantidad muy elevada Han decidido, no sé a bien o a mal No pagar o no abonar esta cantidad Y esperar a la próxima semana Y que vuelva al equipo Uno de los jugadores que mejor en estado de forma Estaba en las últimas semanas Y que más estaba ayudando a enlazar El medio campo con las ocasiones de gol Iván Salvador que se perderá este encuentro Repetimos por esa cláusula que tiene firmada El conjunto universitario con el Valladolid Por sucesión Tenemos imágenes también de la lesión de Nono Que esta semana Bueno, pues caía en un entrenamiento lesionado Y va a estar aproximadamente Un mes fuera de los terrenos de juego Ahí vemos como Se echaba mano a la rodilla Al principio se temía Que fuese mucho más grave Pero parece que después de haberle Realizado algunas pruebas Se va a quedar en tan solo un mes Una pena también Porque es un jugador que venía actuando En las segundas partes como revulsivo Y que le daba mucho aire fresco O bien para mantener el resultado O para intentar ocasiones de última hora Al conjunto de Francisco Sí, un jugador que además Ya lleva años aquí Ya sabe el club exactamente Lo que aporta Lo que puede aportar Y como tú dices sobre todo En las segundas partes Es un jugador muy revulsivo Un jugador que aporta Muchísima velocidad Con diagonales importantes en el ataque Capaz de llegar a línea de fondo Bien desbordar y centrar Por lo tanto aportaba mucho Es una baja muy sensible También como digo La duda de Cedric La baja de Kitoko Que también sigue lesionado Por esos problemas musculares Y por lo tanto son demasiadas bajas Si te parece Terminamos viendo también Y recordando esa lesión De Luis Fernández El pasado domingo Porque también Bueno Fue un tanto grave Ahí lo veíamos Sí, esta mañana Durante la semana Visitando a sus compañeros Cojeando con esas muletas Y bueno Con todo el máximo reposo Porque el próximo martes Pasará por quirófano Así que le deseamos Toda la suerte del mundo Pues sí Vamos a ver si se puede recuperar O quedar en buen estado Cuando pasen estos meses Lo que está claro Es que el club Ya lo dijo Pedro Reverte Hace unos días Está pensando fichar Y reforzar esa posición Bueno, primero Ya que estamos con el asunto De las lesiones Escuchamos a Francisco Referirse también A este asunto En rueda de prensa Lo que ha sido Lo peor Desde que yo estoy aquí La peor semana En cuanto a eso Ya empezamos el domingo Con la lesión de Luis Que es la más grave Y la que más nos duele a todos A nivel personal Sobre todo A mí me afectó bastante El día del partido Porque es un chico Que había venido muy implicado Es un chico Que se había enterado A la perfección Es un chico Del que hablaban cosas Que yo no he visto Y así que Le deseamos toda la suerte Del mundo a partir de ahora Que se recupere cuanto antes Y ojalá Podemos dedicar La permanencia también a Luis Luego también se dio Que el día de jueves Bueno en este caso El miércoles También Nono Tuvo un pequeño problema También tuvimos a Cedric Con algún problema Bueno pues había que esperar El resultado del médico Definitivo Pero de momento Estamos los que estamos Y con los que estamos Vamos a intentar mañana Luchar por conseguir un triunfo Bueno pues dado que se trata De una lesión de gravedad Pues se puede reforzar El conjunto universitario Y más si cabe Que esta semana Con la lesión de Nono Pues se aceleraba Todo el proceso de operaciones Que lleva a cabo Que comanda Pedro Reverte Y tenemos ya Algunos nombres Que el tal Sanzaldo A la palestra Y que en las próximas semanas Podrían concretarse Como jugadores Del conjunto universitario Uno de ellos Que sonaba con fuerza Esta mañana Además exclusiva De nuestro compañero Joaquín Soler En el diario Marca Es de Esnesiri Jugador del Málaga Que jugó algunos partidos Con Juan de Ramos Al comienzo de temporada En la primera división Y que ahora Se está buscando Una operación Que conlleve En la cesión Al equipo universitario Es quizá El número uno En la lista De preferidos Del conjunto universitario Pero quizá también El número uno En la lista De los más complicados Es una cesión Que están intentando Es muy difícil Tiene 19 años Es uno de los jugadores Con más proyección Dentro de la cantera Del Málaga Como tú dices Sí que tuvo más protagonismo En el inicio de temporada Con Juan de Ramos Luego un poquito Venido a menos Incluso que Con su selección Tiene ya un papel Importante Fundamental Incluso llegó A ir convocado En la Copa África Vamos a ver Si se termina De cerrar esta operación Está claro Que es muy difícil Que un equipo Deje de salir En estas fechas A un jugador Ya tiene que contar poco Entrar poco En sus planes Pero bueno No es esa única Está también Jonathan Pereira Que es otra de las opciones Que el club maneja El jugador del Oviedo También de segunda división Y bueno En los próximos días Ya para la siguiente jornada Pues el club Francisco espera Tener ya el recambio Y Mateus Delantero del Granada B Que este fin de semana Precisamente se va a enfrentar Al Real Murcia Pues son los tres nombres Que en principio Están encima de la mesa Para poder sumarse A la plantilla De Luca Murcia La próxima semana Mientras tanto Y lesiones al margen La dinámica Está siendo muy positiva En los cuatro últimos partidos Donde se han conseguido Dos empates Fuera de casa Dos victorias En la condomina Por tanto Se quiere seguir Con esa buena dinámica Bueno Que conseguimos Un punto importante Para nosotros En un campo difícil En una situación Compleja Por toda la persiguidad Que se dieron Entonces bueno La semana Ha vuelto a ser buena Pero ya ha acabado Muy bien dice Que una jornada menos Seguimos en la pelea Bueno Estamos muchos equipos Luchando por un objetivo Claro que es la permanencia Y bueno Ahora viene un partido complicado Difícil en casa Trataremos de De conseguir tres puntos Que nos sigan dando Esa confianza De poder pensar En nuestro objetivo En estos momentos Se está cumpliendo Un punto Por encima De los puestos De descenso Con 28 Se encuentra El conjunto universitario Que francamente Los últimos encuentros En la condomina Aparte que los ha saldado Con victoria Se ha mostrado Como muy sólido Y generando Más ocasiones de gol Con más confianza Esa es la palabra La confianza La confianza Que tiene el equipo La confianza Que tiene Francisco En sus jugadores De que sabe Que ahora sí Que tiene una plantilla Mucho más compensada Esta jornada Sí que está mermado Por las lesiones Pero en lo general Tiene una plantilla Mucho más compensada Que la primera vuelta Y los resultados Cuando acompañan Al final La moral del equipo Es muy diferente A lo que vimos al principio Saben lo que es Estar metidos En los puestos de descenso Saben lo que es salir Por tanto Tienen la mentalidad Luchadora Preparada Para conseguir su objetivo Al final Tenemos que estar fuerte Porque al final Bueno Llevamos una racha También de seis partidos Sin contar el de Levante Que sería la jornada anterior Con sumando puntos Y eso no hace fuerte Pero también tenemos Que ser inteligentes Y saber que esto es muy largo Que van a ver el momento Donde quizás nos saquemos Esos puntos que queremos Y tenemos que Saber que estamos compitiendo bien Bueno Lógicamente Los resultados te hacen estar Confiar más en el trabajo Pero a mí lo que realmente Me importa es el día a día Y cuando ve a los jugadores Trabajar De notas que Vamos a llegar en condiciones De sumar puntos El día del partido Pues este es el rival Este fin de semana En la condomina Del UCAM Murcia El Real Valladolid Que busca Meterse en puestos De playoff Está en estos momentos A dos Con treinta y cinco En la posición Número nueve Y cuenta Con algunos de los jugadores Más experimentados En la categoría Pero precisamente Uno de sus mejores jugadores Juan Villar Que ya fue El máximo goleador De la segunda división El pasado año Se encuentra Sancionado Por tanto Es una baja importante Para ellos Que junto a Spinoza Y Guzmán y Márquez Se han quedado fuera De la convocatoria Y ahí lo estamos viendo Por un clásico también Del fútbol Como Paco Herrera Que está tratando De devolver al equipo A la primera división Está metido En ese pelotón De segunda Estamos viendo Allá a Francisco Está metido En ese pelotón Que todavía No ha terminado De alcanzar Los puestos De promoción Los puestos De ascenso De esos playoff Pero está a tiro Está con treinta y cinco puntos Está a tres puntos Del Oviedo Está a tres puntos Del Tenerife O sea que Es un rival muy peligroso Pues ahora sí Escuchamos a Francisco Y lo vemos Hablar del Valladolid Yo creo que es un Bueno Es un dicho Que al final Todo el equipo Que está más allá abajo Si no conseguimos puntuar Y sacar puntos en casa Pues va a ser mucho más difícil Por lo tanto Mañana nos viene un equipo Que estaba hecho O está hecho Para estar en los puestos De arriba Y luchar por un ascenso A primera división Un equipo con muy buenos jugadores Con un entrenador Que conoce la categoría perfectamente Que lógicamente Nos ha enseñado muchísimo A todos los que estamos En esta categoría Y bueno Un partido complicado Pero que al final Yo creo que Nuestra ambición va a ser La de hacer las cosas muy bien La de competir La de llevar al máximo Nuestros deberes Y ojalá Bueno Mañana podamos disfrutar De otra nueva victoria en casa Que ahora mismo Está siendo una dinámica buena Sábado a las 4 de la tarde Al grupo cuarto El Real Murcia Que busca acercarse A los puestos de playoff Después de su victoria Lograda el pasado domingo Y este fin de semana Le toca viajar Hasta Granada Para enfrentarse A uno de los equipos O al equipo de segunda división B Con más extranjeros De la categoría Muchos jugadores Con un potencial Técnico Y sobre todo físico Muy importante Sin embargo Todavía carences de experiencia Y del fútbol Que se suele jugar Porque la mayoría Son extranjeros En España El que tiene más extranjeros Y el que es más goleador Del grupo Que también indica El desparpajo El juego alegre El juego al ataque Que suele tener El Granada B Y que un año más Lo está demostrando Quizás descuida más La portería Y sí que le han encajado Bastantes más goles Que el Real Murcia Pero en ataque Lleva creo que son 39 goles Para las cifras Para el momento De la temporada que estamos Una cifra Muy considerable Importante también El partido se va a jugar En Los Cármenes No en la Ciudad Deportiva De Granada Por lo tanto Quizás beneficie Un poquito más Al Real Murcia Al jugar en un césped En mejor estado Un buen campo Más abierto Y un poquito más frío El ambiente De lo que se podría encontrar Si jugar en otro lado Estamos viendo imágenes Del partido de ida También comentar Que el Real Murcia Después de conseguir Una victoria importante Donde además Ya había mucha presión En el ambiente Porque se han hecho Muchos cambios En la plantilla Y porque no se estaban Consiguiendo los resultados Pues ha ganado En confianza Esta semana Sí, estaba claro Que el equipo Lo que necesita Ahora mismo Es eso No ha cambiado Su juego de manera De manera notable No realiza un juego Espectacular No ha sido tanto El cambio Sino en la mentalidad En el tener claro A lo que juega el equipo En esos cambios De posiciones Sobre todo En la zona de ataque Que han aportado Mucha más calidad Y eso es lo que Le puede ir dando puntos Lo que pasa es que Necesita puntos Para ir transformando Ese cambio En algo real Que el equipo Pueda estar en los playoffs También se juega Mucho Paco García Pide tranquilidad Paco García Precisamente Para que se vayan Adaptando las últimas Piezas que llegaron Al conjunto grana Y vayan llegando Poco a poco Los resultados positivos El ganar siempre da Construir desde la victoria Siempre es mucho más fácil Desde la derrota Pero te digo Intentamos Por lo menos Por mi persona Estar totalmente Al margen de eso Centrado 100% En lo que puedo dominar Que es el entrenamiento Mis jugadores E intentar mejorarlos Y las cosas externas Que no puedo dominar Siempre he dicho Que difícilmente Voy a dirigir mi atención Hacia ellas Intentamos que el resultado No vicie el proceso Y sobre todo Preparando el partido Con muchas ganas Mucha ilusión De intentar conseguir Esos tres puntos Que nos den Esa pequeña racha Que yo creo que necesitamos Bueno pues más o menos Tendrá clara la alineación Paco García Muy parecida A la que vimos El pasado domingo Con alguna alternativa Y también Con cierta discusión En la portería Sí Fue expulsado Diego Rivas En Melilla Hice una buena actuación Simón El otro día Repitió Un buen papel En la nueva condomina Y yo sinceramente Creo que va a jugar Simón Creo que se va a producir Ese cambio en la portería Por lo que ha dicho Paco García Esta mañana Por las dudas Que les ha podido generar Lo que está claro Es que bueno Si es Simón Será una noticia importante Dentro del once Del Real Murcia Si es Diego Rivas Será un cambio Con respecto a la jornada anterior Y luego también La defensa Ahí es donde se van a producir Cambios seguros La baja La sanción de Golobar Un partido Parece que el que va a entrar Sería Borja García Acompañaría a Josema Y en el lateral Por Pumar Alberto López Que debutaría además En partido oficial Con el Real Murcia El último en llegar En este mercado invernal La otra opción sería Tirar a Josema Al lateral Y que Morante Estuviera acompañando A Borja García Pero sería una pareja De centrales inédita O sea que es más raro Que se produzca Pocos cambios en teoría En el centro del campo Y en la delantera Así que por la portería Por esa gran duda Que tenemos Todos los periodistas Le hemos querido preguntar A Paco García En rueda de prensa Si definitivamente Tiene pensado Continuar con Simón O cambiar Simón No he hecho el 110 Durante toda la temporada La verdad que ha hecho Un trabajo A nivel de entrenamiento Muy bueno Cuando ha tenido que actuar Ha actuado De forma perfecta Y Es otra de las presiones Que estamos valorando Lo estamos valorando Lo estamos valorando Porque Esperamos No por el partido Del domingo en sí Sino porque Piso que ahora mismo No solo en la portería Sino en toda la plantilla La competitividad altísima Los entrenamientos A nivel que están dando Hay muchísima igualdad Y Cualquier matiz Hace que Que pueda parecer Un futbolista O otro Bueno Frente al Granada Equipo en el que Uno de los máximos goleadores Es Mateus Jugador que hemos mencionado Anteriormente Que podría interesar A Lucas Murcia Para La segunda división Mateus Que en estos momentos Es uno de los jugadores Más en forma de la categoría Y es uno de los peligros Que puede traer el Granada Por otro lado Si hablábamos anteriormente De cláusula del miedo Con el caso de Iván Salvador Pues también Se da en el caso Del Real Murcia Ya que Segui Guardiola Tiene Sus derechos Con el Granada Sí Y por tanto Lo cedieron a Australia Después Evolvió Pero sigue perteneciendo Por lo tanto Bueno pues Va a ser baja segura Se queda en Murcia Lo más lógico Es que Igual que ya lo hizo El pasado domingo Pablo Aguilera El jugador que llegó Al filial Vaya convocado No creo Que salga de inicio Pero sí que quizás Debute con el primer equipo Veremos a ver Si es Raico El que se echa Detrás del delantero Y forma una doble pareja Con Con Víctor Curto En todo caso Bueno pues Esos cambios notables Para el once del sábado Un Granada B Que tiene los objetivos Muy claros No pasa Ahora mismo El peligro De descender la categoría Y tiene a siete puntos La zona del playoff Por tanto Los jugadores Tienen este último tramo De liga Pues el jugarse Los próximos contratos Así que seguro Que en este tramo Final de temporada Todos van a dar Un poquito más Sí No dejan de estar lejos De esa zona de playoff Pero bueno Viendo como está El primer equipo En primera división Que lo más probable Ya no se es que ocurra Un milagro Es que descienda A segunda Tendrían difícil O al final Bueno verían Tanto ilógico El luchar por ascender A segunda división Viendo que el primer equipo Va a descender No te aventures muy pronto Que luego Con el Granada Nunca se sabe Lleva muchos años Jugando en la cuerda floja Bueno pues escuchamos Cómo es este Granada B En boca de Paco García Muy bueno Bueno es un equipo Yo nunca me he escondido Lo dije en la primera vuelta Es un equipo Con un potencial individual Tremendo Pienso que El entrenador Está dando un empaque De equipo Que quizás Ya no tenía Pero es un equipo Que a nivel individual Tiene un potencial enorme El jugar en buenos terrenos En terrenos Con espacios En un buen césped Y en esos escenarios Pienso que siempre nos beneficia Bueno pues va a ser el partido Que habla la jornada En el grupo cuarto De la segunda división B Es Granada B Real Murcia Mañana Sábado A las 5 de la tarde Si un partido Que además puede meter Mucha presión A sus rivales Porque como tú dices Es el primer partido El único partido Que se va a jugar En sábado Si el equipo De Paco García Logra ganar Logra sumar 3 puntos Que ya serían 6 consecutivos Entraría de forma virtual En la zona de playoff Y se pondría Un poquito más cerca De los equipos de arriba Podría generar Un poco de De nervios O de incertidumbre Cartagena Al Marbella Al Lorca Ante esta situación Además No es el único Partido o derbi Partido de la zona alta Como el Lorca Y el Cartagena Sino que el Marbella Va a visitar al Melilla El Villanovense También tiene un partido complicado Por lo tanto Bueno Una jornada importante Por los cruces que hay Pero sin duda El más importante Emocionante Es el que se va a disputar En el Artes Carrasco Entre el Lorca Y el Cartagena Primero y segundo Clasificado Bueno Es un partido Seguro Que va a ser De lo mejor Que vamos a ver Este fin de semana Donde se están disputando Esa primera posición Así que vamos a analizarlo Con detenimiento Después de la publicidad Bueno Momento de analizar El derbi regional El partido De la jornada En la segunda división B entre el Lorca Y el Cartagena Que se va a disputar En el Artes Carrasco Fernando Los dos primeros clasificados Tres puntos Les separan En la ida Consiguió ganar A domicilio En el Cartagonova El Lorca Así que está en juego El poder Irse a seis puntos Más el Averas O a que se ponga Todo otra vez igualado Y recupere El Cartagena La primera posición De la tabla Hay muchísimo Muchísimo en juego Porque quedan Trece jornadas Cuando termine esta semana Quedarán doce Y la diferencia Como tú dices Tres Más de momento El golaveraje Pues puede pasar a ser De seis Más golaveraje Siete O a que el Cartagena Gane Y recupere El liderato Y continúe la lucha Yo creo que En función de lo que ocurra El domingo Podemos hablar De un Lorca Imparable De un Lorca Que a poco Que vayan bien las cosas Será el primero De la categoría Pero cuidado Que como el Cartagena Se reponga Del traspies Del otro día Contra el Mérida Y sea capaz De ganar el partido De conseguir un buen resultado Todavía puede quedar Mucho en juego Pase lo que pase Yo creo que este resultado No será definitivo Queda mucho todavía Y cuando se acercan Las últimas jornadas Hay muchas más sorpresas En la clasificación Vamos a comenzar Analizando al conjunto local Al Lorca El primer clasificado Que durante un mes Ha perdido a su delantero estrella A Chumbi Y llega muy justo Para este partido No sabemos Si todavía llegará Para jugar Si ya fue determinante Como tú dices En la ida Con ese 0-1 Ese tanto en solitario De Chumbi En el Cartagonova Y la idea O la previsión De Julio Algar Es que llegara Para jugar El domingo Contra el Cartagena Incluso se habló De que la semana pasada Podría haber jugado Pero que preferían Guardarle y reservarle Yo creo que según Los plazos que marcaron Llega muy muy justo Para este partido No sé si de inicio Quizás sí que esté En el banquillo Pero va a ser complicado Y cuidado Que estas lesiones Pueden ser peligrosas Y pueden reproducir Si no están bien curadas El pasado jueves Tuve la oportunidad De coincidir precisamente Con Julio Algar En una tertulia Y de momento parece Que no tiene previsiones De colocarlo en el once titular Pero sí le gustaría Que estuviera disponible Por si tiene que jugar Algunos minutos En un partido Tan importante Es una semana especial Para los dos equipos Así lo analizaba Julio Algar Son tres puntos Son tres puntos Que como decimos Muy importante Un rival directo O sea no es Es algo más Yo creo que sería Todos los partidos Son tres puntos Pero este es muy Un partido complicado Un partido con un rival Que está ahí Con nosotros Arriba A intentar Pues pelear por el liderato Y en definitiva Muy complicado Yo creo que interesante Y a la vez bonito Bueno Estamos viendo en las imágenes También que han sumado Un nuevo patrocinador Apuestas de Murcia Esta mañana era la presentación Coincidiendo con esa previa De este importante partido Del derbi regional En el que Como ha dicho Alberto Montagudo Bueno Perdón Julio Algar Son circunstancias Para los jugadores En las que juega Un importante papel También la emoción Saben que Tienen la máxima Atención mediática Y se hace de alguna manera Un tanto especial La prensa juega mucho A comentar Que puede ser Un resultado definitivo Y que se puede escapar O coger Un amplio margen En Lorca Que puede suponer Que sea ya el primer clasificado Sin embargo Piden prudencia A los técnicos No, lógicamente Quizás sea el partido Más importante Y Julio Algar Tiene que transmitir O hacer transmitir eso A sus jugadores Que salgan con calma Que no sea visto Como una final Porque al fin y al cabo Ellos todavía tienen El margen De poder perder Y seguir empatados A puntos con el Cartagena Quizás sí que urge más O podría ser más presión Para el conjunto albinegro Pero Julio Algar Tiene que transmitir Tranquilidad a los suyos Porque sabe que ahora mismo Juegan con la ventaja También muy pendientes Es del colectivo arbitrar Si puede suponer algo importante En este encuentro Y el árbitro Pues bueno Intentemos que haga Lo mejor posible Y por supuesto No creo que lo haga Pues aposta Él puede se equivocar Son humanos Y hay que intentarlo Y al final La balanza Durante el año Cada uno está Yo creo Siempre decimos eso ¿Dónde tiene que estar? Un día te puede favorecer Otro no Otro perjudica Pero bueno Yo no hay que darle Mucha importancia a eso Sino a A lo que a mí sí me preocupa Que entre comillas Son mis jugadores Que salga Que trabaje Y como eso Tengo claro Que lo van a hacer Y que van a estar ahí Es lo que menos me preocupa Pues no solo tiene problemas El Lorca Con algunos de sus jugadores Como es el caso de Chubmi Que pueda llegar justo El Cartagena Tiene incluso más Por esas sanciones Que está cumpliendo Alberto Monteagudo Y también por Arturo Que no va a poder estar En este encuentro Además tiene varios jugadores tocados Como Sergio García Como Isi Ross Resultó Unas molestias Después de su partido Frente al CSK De esta semana Por lo tanto Bueno pues quizás Hay más problemas En el banquillo Del Cartagena Que del Lorca Que como decimos Quitando la baja de Pina La baja segura de Pina El resto Pueden estar disponibles Pues antes de analizar Toda la actualidad Del Cartagena Escuchamos a Julio Alcar Hablar sobre su rival El rival El Cartagena La hace peligroso Pues una jornada Dos, tres Las que sean Es un buen equipo Tienen muy buenos jugadores Y en definitiva Pues bueno Ellos vendrán a intentar Ganar el partido Y sumar los tres puntos Como intentaremos nosotros Y bueno Y el que mejor lo haga Y menos se equivoque Pues bueno Pues se lo llevará Bueno pues ha tenido Bueno pues ha tenido un encuentro A lo largo de la semana El Cartagena Pues para que tengan minutos Los jugadores menos habituales Porque tampoco quería arriesgar Alberto Monteagudo Con los que se prevén titulares Este domingo Frente al Lorca Dada la importancia del encuentro Fue contra el CSKA de Moscú Donde se cayó Donde se cayó por 1-2 Pero dejaron cosas importantes A algunos de los jugadores Menos habituales La mala noticia Como decías Que es un partido Que ha podido dejar Mermado A Isi Ross Además sería una importante baja Porque es un jugador Que está aportando mucho Mucho a Monteagudo Que tiene una movilidad tremenda En la zona de ataque Estamos viendo ahí el gol El gol con el que se adelantó El Cartagena Luego le daría la vuelta Al final del partido del CSKA Pero es un jugador muy importante Estaba teniendo pocos minutos En el UCAM Pero ya le conocíamos De tiempo atrás Y sabíamos lo que podía aportar Y por lo tanto Bueno pues Un desparpajo Un desborde De una calidad Que muy pocos equipos Tienen jugadores De ese nivel Bueno también minutos Importantes Para que no pierda El ritmo Arturo Después de esa sanción Que le va a tener Algunos partidos apartados Entre otros Este del próximo domingo Frente al Lorca Si ya tendrá ganas Es su segundo partido De sanción Se perdió el de casa De frente al Mérida Que además el equipo cayó Por lo tanto seguro Que él psicológicamente Tiene un poquito más De responsabilidad Por esa derrota Se va a perder Este partido Que es quizás El más importante Junto quizás Con el del Real Murcia En el Cartagonova De lo que queda de temporada Pero seguro Que llegará con muchas ganas Al próximo domingo Bueno pues Escuchamos a Alberto Montiagudo Hablar de las sensaciones Que tienen de cara Este encuentro El equipo Cuando tiene algún tropiezo No han sido muchos Pero ha habido algunos Ha tenido buenas reacciones Siempre Y ha sido consciente De que esto es segunda B Y que no te puedes despistar Y es verdad Que cualquier elemento extraño Como una expulsión pronto O lo que pasó en la roda Pues te hace que todo Sea mucho más difícil Pero el equipo Tiene las ideas claras Y sabe lo que hay que intentar hacer Para poder ganar en Lorca Que por otro lado Son muchos años Los que lleva el Cartagena Sin ganar allí Bueno pues Palabras de Alberto Montiagudo Analizando Cómo se encuentran Sus jugadores De cara A este encuentro Tan importante Pero como decimos Fernando No definitivo No, no es definitivo Pero más quizás Por la distancia de puntos Por lo que comentaba Montiagudo El ver Cómo el otro día Caía el equipo en casa Si es capaz De sobreponerse Dirá mucho Del estado de ánimo De la confianza Que tiene la plantilla Si en cambio Caes frente a un rival directo Y tan importante Como es el Lorca Quizás surjan las dudas Para la plantilla Bueno pues Escuchamos a Alberto Montiagudo Hablar sobre Si es definitivo O no El resultado Que se dé el próximo domingo No, partido de tres Partido de tres No conozco ningún partido de siete Pero sí que es cierto Que tiene importancia Porque Bueno Pues si lo pierdes Pues ellos No es definitivo Para mí Que han dado Doce partidos Que quedarían Pero sí que ellos Cogerían mucha moral Nosotros nos Pues nos vendríamos Un poco Decepcionados Porque consideramos Que podemos competir De tú a tú Con ellos Y que Y que somos capaces De poder ganar En Lorca Yo estoy convencido Que vamos a ver La versión Que últimamente hemos visto Lo que pasa es que Los últimos dos partidos Pues no Por desgracia No hemos podido ver Ese nivel Que fue elegido En Mancha Real Los últimos partidos Que yo creo Llevamos una línea muy buena Y hemos llevado un poco De frenazo Por muchas circunstancias Que han rodeado al equipo Entre otras Los árbitros Si lo vimos el pasado domingo En el Cartagonovas Lo cierto Es que el Cartagena Fuera de casa Está rindiendo A un grandísimo nivel Durante toda la temporada Y en los últimos partidos Salvo por circunstancias exteriores Como anticipaba Montiagudo El equipo está jugando Un buen fútbol Sólido Y solo le está faltando Una pequeña suerte De cara a conseguir Mejores resultados Que ya tendrían que llegar Dos, tres semanas consecutivas Con derrotas O con empates Para empezar a pensar Que el equipo está atravesando Por una mala racha O por una dinámica negativa Yo creo que tiene mucho margen De Margen Se ha ganado El margen de confianza Durante todo el año Por lo que ha ido haciendo Tanto en casa como fuera Muy importante Lo que ha hecho fuera Donde ha conseguido La gran parte De los puntos Por lo tanto Lo importante Como dice Montiagudo Es que no se pierdan Dos partidos consecutivos Que hasta ahora No lo ha hecho Bueno, escuchamos ahora Cómo ve al rival Al Lorca Al líder Alberto Montiagudo Es verdad que ellos llevan Una dinámica buenísima Pero Yo que conozco Y que he visto los partidos Que han jugado Igual que han ganado Han podido perder Yo he visto el partido Granada Y el partido Granada Pudieron perder La primera parte Les hicieron 4 o 5 ocasiones Clarísimas Y bueno El fútbol tiene esto Pero es un equipo Que lleva mucho tiempo Haciéndolo bien Y está arriba Por potencial Por presupuesto Y porque ha hecho Las cosas bien Y nosotros Estamos un escalón Ahora mismo por debajo Que ojalá Y el domingo A las 7 de la tarde Estemos A la misma altura Que ellos Bueno Estará Acompañado de su afición En el Cartagena Varios autobuses Organizados por la Federación De Peñas Que van a viajar Hasta el Artes Carrasco Por apoyar a su equipo Consciente de la importancia Y lo que hay en juego Sí, partido también bonito En las gradas Como se ve hace unas semanas Cuando el Orca recibió al Murcia Pues una situación similar En ese fondo sur Del Artes Carrasco Donde se situará La afición del Cartagena Y también Bueno pues La afición del Orca Que poco a poco Se va sumando más Ya al principio de temporada Cerca de mil Ya pues Más de cerca de dos mil Espectadores Los que están sumándose Porque el equipo lo merece Porque el equipo ya va primero O sea que va a ser El gran partido El gran atractivo De la jornada El domingo a las 5 En el partido de ida Llegaba muy necesitado El Orca Porque se encontraba Cerca de los puestos de descenso Consiguió una victoria En este caso Necesita más los puntos El Cartagena Vamos a ver lo que sucede Ese domingo a las 5 de la tarde A la misma hora Se disputará también El Linares Deportivo Frente al Jumilla El conjunto de Pichi y Lucas Que también llega con confianza Muy cerca de los puestos De playoff Después de vencer En el último encuentro Disputado en casa En el municipal de La Hoya Y es que llevaban ya Como cuatro partidos Sin conocer la victoria Justo antes de que se disputara este Ante el Recreativo de Huelva Y le sirvió Para coger confianza Para que su delantero estrella Pues también demostrara El buen momento de forma Por el que está pasando Titi Que con dos goles Está demostrando Lo gran delantero que es Estas son imágenes Precisamente Del partido de ida Donde también marcaba Titi de cabeza Sí Para que Sobre todo recuperara La confianza en sí mismo No es que la hubiera perdido Pero sí que Se veía ligeramente afectado Por esa situación De poder salir al Cartagena El tema quedó zanjado Según nos comentaban Estaba bastante afectado Psicológicamente Pero bueno No hay mejor forma Que recomponerse Que como lo hizo Con goles Con victoria Con un buen juego Y de nuevo Metiendo al equipo En los puestos de playoff En los puestos de playoff Con 40 puntos Una semana importante Que da mucha confianza Seguro que llega muy motivado Para este equipo El conjunto de Pich y Lucas Ilusionados como siempre Este equipo siempre está ilusionado Al margen de que Un día ganemos Empatemos O perdamos Afrontamos La siguiente jornada Con la posibilidad De conseguir algo importante Y si es mejor Los tres puntos Pues los tres puntos Y en eso no va a quedar Nuestro empeño Sabemos Repito Las dificultades Que conlleva ganar Cada domingo Y lo sabemos nosotros No lo sabe Nuestro entorno Y vamos a intentar Pues Sobre todo romper Ese maleficio Que llevamos Jornada tras jornada De no conseguir gol De no conseguir una victoria Y bueno Vamos a ver si Por fin En esta jornada Cambiamos un poco Esa dinámica Que sería muy bueno Para todos Bueno Especialmente Gran momento de forma El que está viviendo Titi Después de los dos goles Conseguidos la pasada semana Y Fran Moreno La última incorporación Del Jumilla Jugador que el año pasado Estuvo en el Real Murcia Y demostró la gran calidad Que tiene Y al Jumilla Le está viniendo Muy bien su fichaje Por contra Son Verdú y Manolo Los que se pierde Este encuentro Sí No deja de De terminar Esos problemas Que tiene Pichilucas Con las lesiones Lleva ya varias jornadas Sí que es cierto Que en esta semana Pues probablemente Solo sean dos Las bajas claras Cuando ha habido semanas En las que ha tenido 4 o 5 jugadores Con los que no ha podido contar Por lo bueno Por lo tanto Bueno Es importante El ir recuperando efectivos Morgado que podría volver Al once Pero sobre todo De lo que tú dices En ataque Esa pareja Que está funcionando A las mil maravillas Como es Fran Moreno Recién llegado Y Titi Contento Muy contento Pichilucas Por el buen rendimiento Que están dando estos dos jugadores No hay ningún motivo Para pensar lo contrario Son dos chicos Que se asocian muy bien Que parece que llevan jugando Toda la vida Lo ves en los entrenamientos Y son dos muy buenos jugadores de fútbol Y nosotros intentamos poner siempre a los mejores Y bueno Ellos evidentemente son dos buenos futbolistas Bueno pues el Linares Deportivo Que se encuentra con 33 puntos a mitad de tabla Que no sufre tampoco Especialmente Por librarse de los puestos de descenso Y tiene también Más o menos lejos Los puestos de ascenso Pues busca redondear la temporada Con cierta tranquilidad Equipo que incorporó hace poco A un viejo conocido A Chusebia Delantero del Cartagena Y que también sonó para ir a Jumilla En el caso de que Se produjera ese cambio de fichas Pero bueno Como tú dices Un equipo Que en algún momento de la temporada Sí que puede estar un poquito más cerca Pero que ya parece que Se va situando en el puesto Para el que estaba hecho esta temporada Y vamos a ver si el Jumilla Suma la segunda consecutiva Y se afianza en el cuarto puesto Descripción de Pichi Lucas Del Linares Deportivo Si además ya vemos Como está la clasificación Equipos que en principio Parecían desahuciados Llámese Sanluqueño Mancha Real Están ganando sus partidos Con mucho criterio Y que quieren salir de esa situación Entonces Aquí nadie va a regalar absolutamente nada Al margen de que tengas bajas O no tengas bajas Todos buscan unos objetivos Y quieren cumplirlos Entonces Nos esperamos otro rival Difícil Complicado Como cada jornada Y como cada fin de semana Bueno pues terminamos Con la segunda división B Y vamos con baloncesto No juega Luca Murcia De la Liga Endesa Este fin de semana Pero para los amantes De baloncesto En la región de Murcia Pues también hay un partido Muy emocionante Entre el primero y segundo Clasificado Del grupo E De la Liga EVA No es ni nada más ni menos Que el Mirtia Y el conjunto filial De Luca Murcia De baloncesto El Luca Murcia EVA Esta mañana precisamente Pues se presentaba En el Palacio de los Deportes La previa De un encuentro Que se disputa mañana A las 7 y media En el Palacio de los Deportes Y que seguro Que va a albergar A mucha gente Porque todos los que tengan Mono de baloncesto Este fin de semana Tienen la oportunidad de verlo Sí, buena ocasión Los dos mejores equipos De la región Los dos mejores equipos Del grupo Y además la última jornada De esta primera fase De la Liga regular La casualidad De que en la ida Se tuvo que disputar En la pista del otro En la ida Que jugaba Luca Murcia No se pudo disputar Por una disputa Creo que era de gimnasia rítmica Exactamente Y se tuvo que jugar En el Es curioso Y ahora la vuelta Que se debería jugar En el Príncipe de Asturias No se puede Porque se está disputando El Campeonato de España De tiro olímpico Y se tiene que jugar En el Palacio de los Deportes Ahí veíamos A los técnicos Del Mircia Quini García Al que vemos en imágenes A Cuco Cruza Entrenador Del Luca Murcia Baloncesto Al capitán Del Mircia Al jugador del Mircia Juan Oliva Y al capitán De Luca Murcia Eva Pablo Sánchez El pivo titular Del equipo Esa bonita presentación También Pues para darle un poco De categoría A un partido Que también la merece Porque están haciendo Una grandísima temporada Los dos Es un momento bueno De que la gente Como tú dices Ya que no va a jugar El primer equipo Ya que este fin de semana No hay Liga Endesa Pues bueno Acercarse al Palacio De los Deportes Y disfrutar De un partido Que en la ida Se llevó el Mircia Por poco al final En los últimos segundos Y que se prevé Bueno pues muy igualado Bueno pues el CB Mircia Que ya es matemáticamente Campeón del grupo En esta primera fase Y que va a luchar Por el ascenso Espera que se vea un buen Baloncesto su entrenador Este fin de semana Es el último partido De la primera fase Yo creo que es un partido Pues bonito de ver Para los aficionados De aquí de Murcia Coincide que no hay Jornada CB Aunque hay copa Y la gente pues Que demanda baloncesto Aquí en la ciudad Pues puede acercarse Al Palacio Mañana a las siete y media Y yo creo que disfrutar De un gran partido Yo creo que los dos equipos Hemos hecho Un buen baloncesto En la primera fase Vale Y creo que se verá Se verá un buen partido Bueno pues Estábamos viendo A Kini García Entrenador del CB Mircia Y también Escuchamos a Kuko Kruza Analizar la temporada De su equipo De Luka, Murcia y Eva Yo creo que el balance Es muy satisfactorio Por un lado Siempre hemos dicho Que nuestro objetivo Es tener a jugadores Preparados Para echar una mano A la primera plantilla Ya tenemos De forma regular Jugadores que están subiendo Y ayudando al primer equipo Por lo tanto Creo que ese objetivo Está cumplido Y por otro lado Siempre he dicho Que queríamos acercar Al equipo A una realidad De la competición Queríamos que Dotar a los jugadores De técnica De trabajo diario Pero también De conocimiento del juego Y yo creo que ahí Hemos dado un paso adelante Y bueno Yo creo que A nivel de clasificación Aunque no sea nuestro objetivo Permite que estos jugadores Tengan ese elemento competitivo Que es para mí Fundamental En su proceso de formación Por lo cual En esos dos aspectos Pues muy contento Grandísima temporada La que está consiguiendo El técnico universitario Con su equipo Ya que han perdido A uno de sus jugadores estrella A José Ortega Chumi Que se ha marchado Con el primer equipo Y en las últimas semanas Debido a las lesiones También Del conjunto que entrena Fotis Casicaris Pues son muchos Los jugadores Que se trasvasa Al primer equipo A entrenar con ellos Y ayudarles Bueno, objetivos diferentes ¿No? El Mircea sí que Se marca ese ascenso Sí o sí En cambio Lucas Murcia Pues también De dar jugadores O proveer jugadores A la primera plantilla Bueno Se va terminando la semana Para el Pozo Murcia Donde ha conseguido Donde ha tenido que jugar Tres partidos De forma muy consecutiva Pero lo peor No han sido desde luego Los resultados Sino La sanción A duda Que esta noche No puede estar Con su equipo En el Palacio de los Deportes Y previsiblemente Los próximos siete Tampoco lo va a tener Porque se hacía efectiva La sanción Después de esa agresión A Ribillos En esa jugada Que estamos viendo Ahora mismo En imágenes Mateus Cuatro partidos Y duda Ocho Sí Bueno Lamentablemente Tenemos que ver Una vez más Esta situación Del técnico del Pozo Que no beneficia nada No se puede justificar Por mucho que veamos Que Ribillo Provoca Una, dos, tres, cuatro veces Al banquillo de Murcia No se puede justificar Este tipo de agresiones Y la reincidencia Es lo que ha Lo que ha provocado Pues esta sanción De ocho partidos Hacía yo la suma Esta mañana Creo que son Treinta y seis partidos O treinta y ocho partidos De sanción En los últimos diez años O once años A duda Bueno Por eso es reincidente Duda Porque al final Últimamente En todos los fregados Pues siempre se mete También cabe destacar Que no han sido Sancionados Ribillos Después de esa Actuación teatral Que es evidente También exagerada No solo No más que teatral Bueno Todo se inicia Exactamente Por una provocación Al banquillo Luego da una patada abajo Luego un empujón Pero bueno Al final es el criterio De los árbitros Yo creo que Más que mirar a Ribillos Pues lo que tenemos que ver Es lo que hizo Duda Está muy afectado Y está muy Triste por lo que ocurrió Y sabe que lo hizo mal Pero bueno No caes de esperar Que no se repita Una vez más Bueno Y tenemos que ir despidiendo Con el partido de futbol sala También derbi regional Que va a enfrentar Al Bodegas Juan Gil Jumilla Frente al plástico Romero Cartagena En este momento El conjunto cartagenero Sí que Bueno Tiene cierta tranquilidad Con respecto al descenso Está haciendo una temporada Donde está cumpliendo Los objetivos Bodegas Juan Gil Lo está pasando Francamente peor Cada vez lo tiene más difícil Bueno Vamos a ver Si por lo menos Se ve un buen partido de futbol sala Y Hay Un gran número de aficionados Siguiendo este derbi regional Cartagena Que Tiene un margen Pero Tiene poco margen Tiene Una distancia Que no se puede relajar Sobre todo Por esa lucha Que tiene abajo Con el equipo como Levante Porque Está claro que Jumilla Bueno Ya no va a poder disputar Esa salvación O no va a llegar A la altura en la que está Cartagena No está Al nivel competitivo Que exige La máxima división Y por tanto A ver qué ocurre En ese partido mañana Bueno pues Con esto terminamos Con Fútbol Sala Así que recordarles Que el próximo domingo Analizamos toda la jornada En Popular Deportivo La Tertulia Que pasen un feliz fin de semana La Tertulia